Desde 1990, en todos los pueblos y ciudades de Gran Bretaña, se celebra el 11 de noviembre, el Remembrance Day, el Día del Recuerdo o también conocido como el Día de la Amapola, la flor que lo simboliza. Un día donde se rinde homenaje a todos los caídos en las guerras, desde la Primera Guerra Mundial hasta las que, por desgracia, están ocurriendo en la actualidad. En nuestro municipio, este Día de Conmemoración, también se celebra con la presencia de un buen número de ciudadanos británicos que residen en Coim. No solo la Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, pero los conflictos que hoy en día estamos pasando. La amapola, eso viene de la Primera Guerra Mundial. Y eso era que las mujeres introducieron la amapola para recordar los que han caído en la guerra, porque había muchos, muchos que han caído en la Guerra Mundial. Es una conmemoración para que no nos olvidemos de ellos. Este emotivo acto está organizado por los veteranos de la Royal British Legion. A través de este colectivo también se brinda ayuda a las familias afectadas por los conflictos. Y como cada año, los representantes municipales acompañan a la comunidad británica de Coim en este momento. Es el recuerdo a esas personas que cayeron y el compromiso que todos tenemos que hacernos de intentar que nunca más vuelva a ocurrir. Por lo tanto, en aquellos lugares del mundo donde ahora mismo hay conflictos bélicos, realmente es muy doloroso contemplar cómo hay niños sufriendo, mujeres sufriendo, hombres también, naturalmente. Y yo creo que habría que hacer un esfuerzo conjunto de todo el Estado, de todas las naciones, para que esos conflictos bélicos finalicen cuanto antes y no se vuelvan a producir. La participación de miembros de la Corporación Municipal de Coim en este tipo de actos, organizados por la comunidad británica, sirve para mejorar y afianzar la integración de estos ciudadanos extranjeros con el resto de la sociedad coineña, intercambiando costumbres y formas de vida. Tenemos un compromiso muy fuerte a Coim como comunidad y queremos ser parte de la comunidad de Coim. Dice que tienen mucho respeto para los habitantes de Coim. Lo que quiere es tener más cooperación con los españoles de Coim.